Así quedaron destruidos los lujosos departamentos de los famosos en Acapulco, tras el paso del huracán Otis. La llegada del huracán Otis a las costas de Guerrero la madrugada del 26 de octubre dejó grandes estragos para los pobladores, ya que Acapulco es un lugar turístico y fue arrasado por este huracán. Y es que aunque este fue categoría número 2, las afectaciones que dejó a su paso fueron nivel 5. Actualmente la zona se encuentra incomunicada, esperando que todo se normalice y hasta para el gobierno mexicano resultó casi imposible saber cuáles habían sido las afectaciones en esta región. En esta zona, muchos artistas cuentan con casas y departamentos de lujo para utilizarlos como casas de descanso y también estas se vieron afectadas. Lamentablemente muchos de ellos desconocen cuáles son los daños que tienen sus casas, ya que como les comentábamos a un principio, se encuentra en una zona completamente incomunicada. Una de las casas es de la actriz Leti Calderón, quien ella ya pudo ver cómo se encuentra su casa y mostró unas imágenes del lugar donde se pueden ver ventanas rotas, palmeras caídas y daños estructurales y las albercas llenas de residuos como muebles o algunas otras cosas que se rompieron. Y pues no está de más, pues en este huracán se vieron volar colchones, se vieron volar sillas, Acapulco está destruido. Por lo mismo Leti acompañó su tristeza con el siguiente comentario. Lo que con tanto esfuerzo logras desaparece en una noche. Verónica Castro es otra de las actrices que cuenta con una casa hermosa con vista al mar, pero aún desconoce los detalles de esta, pues hasta el momento no ha podido dar ninguna declaración. Silvia Pasquel también cuenta con un hogar allá y lo malo es que a esta mujer le llueve sobremojado, ya que en el sismo anterior su casa se vio dañada y esta vez muy probablemente también se haya dañado con el huracán Otis. De hecho, también Alejandro de Alesio, hijo de Lupita de Alesio, cuenta con una hermosa casa allá y menciona que no conoce el estado de esta. Solo ha dicho que está preocupado por aquellas personas que cuidan de su casa, pues las considera como parte de su familia. Otros famosos que tienen casas u hogares en este lugar son María Antonieta de las Nieves, alias La Chirintina, Angélica María, Luis Miguel, Roberto Palazuelos, Jorge Ortiz de Pinedo, el papa de Andrés Legarreta, que incluso a este señor no se ha sabido nada de él, incluso hoy en la mañana Andrés Legarreta lloraba por no saber nada de su padre. Otros famosos también serían la familia de don Roberto Tello, el coreano y Margarita Portillo, viuda de Andrés García. Y bueno, pues esperemos que pronto puedan tener comunicación o poder visitar la zona en donde se encuentra su casa, ya que pues desde el día de ayer se encontraron inhabilitadas las carreteras y autopistas para poder llegar al lugar por los deslaves y caídas de árboles. Asimismo, esperamos que los daños de estas casas de los famosos no sean tan graves y que Acapulco se pueda recuperar pronto, ya que las imágenes que se han mostrado de este lugar realmente son devastadoras. Pero bueno, te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like además de compartir, para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo esto y más en un solo canal, EJI Online.